Tras los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 que señalan cómo percibe la población potosina la corrupción, el Contralor General del Estado, Óscar Alarcón Guerrero, dijo que analizan los datos en términos generales y la entidad disminuyó. Realmente lo que es el Estado, la cuestión de trámites, de gente que va y hace un trámite ante una dependencia gubernamental, ya sea de gobierno, federal, estatal o municipal, bajó y bajó de forma importante. De manera que traíamos por ahí un alcance de un 16%, baja un 13% y antes ocupaba un cuarto lugar en cuestión de corrupción y ya llegamos al 18%. Dijo que en el caso de la Contraloría toman en serio y analizan qué han hecho en el tema de evitar la corrupción. El gobierno del Estado tiene una apertura importante para trabajar junto con la iniciativa privada, a través de un Consejo Ciudadano de Transparencia, un sistema que se implantó aquí en Contraloría. Cada dependencia sube, o sea, sube a ese sistema sus adquisiciones. Pues aquí se analizan junto con ellos, se hace un reporte y en ese reporte que se puede consultar por todas las dependencias, ellos están subiendo su información, qué compraron, a quién le compraron, qué factura, cuándo fue, qué modalidad, etc. Viene completo. Señaló que la institución es constantemente revisada por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y del Estado, la ciudadanía, por lo que tratan de ser transparentes y fomentar la cultura de la denuncia. El funcionario estatal comentó que tienen denuncias a través de la Contraloría Social, las cuales son investigadas, sin embargo, dijo desconocer el número de las mismas. Pues realmente son pocas, son pocas denuncias, la gente no está acostumbrada, por eso le digo, la cultura de la denuncia tiene que impulsarse y es lo que estamos tratando de hacer para que la gente, en caso de que haya algún acto de corrupción, lo denuncie de inmediato. Finalmente indicó que todas las denuncias son recibidas a través de la página de internet de la Contraloría, www.contraloriaslp.gov.mx Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7